¡Eh, guapo! Solo quería decirte hola muy rápido y que te quiero. Oh, adivina, voy a volver pronto a casa. ¡Sí! Me muero por terminar de hacer de niñera y volver con mi querido marido. Te echo de menos. Tengo que volver al trabajo. Te quiero, Izan. Te echo mucho de menos. Te mando muchos besitos. ¡Adiós, guapo! Izan. Tenías razón. Te mentí. No debería, pero... Solo te pido que si encuentras esto... ¡No te metas! Hola. Eh, soy... Soy Izan. Ey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche. Sí. Sí, no, estoy bien. Estoy bien. Es mía. No está muerta. Está viva. Ha aparecido. ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé, vaya. No sé cómo, pero está viva, o eso creo. Puede que sea una farsa. Quiere que vaya a buscarla. ¿Dónde está? Dolby. Dolby y Luisiana. Izan han pasado tres años. Lo sé, lo sé, pero... ¿Y si es ella? Tengo que saber qué pasó. Es aquí. Mierda. Bueno... ¡No! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡Gracias! 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 ¿De dónde has sacado a este? ¡Solo trabajo con profesionales! ¡Por cierto! Comprueba que el sonido funciona. ¡No repitamos lo de amarillo! ¡Eso fue hace dos putos años! Yo no hago doblaje. El nuevo me da mal rollo. ¿Otra vez? Solo digo que no te sorprendas si hay que cambiarlo. Una idea. Grabamos del interior primero y después rodamos la intro. Como siempre, vaya. Intenta decir el nombre del programa, ¿vale? Sí, claro. Esta noche en Caimanes, otro antro lleno de mierda. ¿Contento? Perfecto. ¿Ya grabamos? Vale, vamos. Apártate. Está cerrado. Tú primero. Bueno, ¿en qué tuburio estamos? ¿No te lo preparas? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? Está encantada. Joder. Yo era presentador, ¿sabes? Eras el sustituto, Pete. Los fintes. ¿Cómo dices? Nada. ¿Cuál es la historia, André? Familia desaparecida, granja abandonada, un asunto turbio. Lo normal. ¿Cuánto lleva esto abandonado? Tres años. Clancy, graba esto. Será una buena toma. Así que, una familia de paletos desaparecen. Paletos no, los Baker. Jack y Marguerite Baker. Y eran gente tranquila, no retrasados. Muchos rumores sobre su hijo, Lucas. Una mala semilla. ¡Mierda! Debería haberme puesto los zapatos viejos. Menos mal... que estoy vacunado. Aunque, esto serviría de fondo. André, ¿qué opinas? ¿André? ¡André! ¡André! Clancy, ¿has visto a André? ¿Dónde está? ¡Esto es para flipar! La última vez que trabajo con este tío. Los productores van y vienen, pero... un buen cámara como tú, Clancy. Pégate a mí. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? ¡André! ¿Dónde estará? ¡André, ¿dónde coño estás? ¿Qué demonios? Debe ser una broma. Vale, se acabó. Encontramos a André y nos piramos. ¡A tomar por culo! Tú primero. Necesitamos un plano de mí... bajando la escalera. Así que... tú primero. ¿Qué ves? ¿Quién hay ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡No! ¡No! Dios. 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 ¿A dónde me llevas? A un lugar seguro ¿Vas a decirme qué pasa? Has estado desaparecida tres años ¿Tres años? ¿Y han pasado tres años? ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no Antes debemos salir de aquí Creo que es por aquí Mia, tenemos que hablar El mensaje que enviaste Yo no, no fui yo Fuiste tú No fui yo Bueno, vale Dime qué está pasando Te estoy diciendo todo lo que sé Dejemos ir por aquí Mia, ¿sabes a dónde vamos? La familia me traía comida por aquí Me acuerdo Allí Es allí Es aquí Recuerda esta habitación Aquí había otra puerta Estoy segura Aquí no es No está ¡No está! Vamos a ser una familia Ahora que estás aquí Aquí hay otra puerta Estoy segura Mia Tenemos que salir de aquí Quédate aquí, ¿vale? Echaré un vistazo ¡Mía! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espera, espera ¡Puedo oírla! Puedo sentir como se abre camino dentro de mí ¡Sal de mí! ¡Déjame en paz! Así me pasa Me lo merezco ¿Qué demonios eres mía? ¡Déjame en paz! 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 ¡Gracias! No deberías haber venido ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe Prueba a salir por el ático ¿El ático? Ve allí, ahora ¿Mía? ¡Gracias! Tranquilo, tranquilo, soy yo Sé que no querías hacerme daño ¡Pero no deberías haberlo hecho! ¡Me ha dolido! ¡Veamos cómo te sientas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo prometo! ¡Voy a quemarlo todo! De acuerdo. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, no te mueras ahora. Tienes trabajo que hacer. ¿Dónde? ¿Dónde está Ori? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te preocupes! ¡Sigo aquí! ¡Maldito sea! ¡Voy a arreglar esto! ¡Estás perdiendo el tiempo! ¡Te has equivocado de casa, chico! ¡Pobrecito! 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 ¡Aquí! ¡Ven, papá! ¡Aquí! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Vale, diviértete ahí abajo, chico Luego vengo a por ti Vengo a por ti Vengo a por ti Vengo a por ti Vengo a por ti